¿Qué onda amigos? Yo soy Javier Gutiérrez, bienvenidos a este canal Black Jazz La neta no me gusta el nombre, en este canal vamos a colaborar yo y mi primo Rubén Alejandro Les dejo la intro y un video aquí de él Bueno, muchas gracias ¿Cómo están? Mi nombre es Rubén Alejandro Lo demás no importa, mi nombre no importa Este video lo hago porque voy a hacerme un canal de YouTube junto con mi primo Y la verdad este canal pues, digo este video lo hago porque pues la verdad quiero cumplir mi sueño Quiero cumplir mi sueño de ser un YouTuber famoso, de inspirar a muchos niños de verdad Así que por favor denle un gran me gusta a este video Los quiero mucho, los extra... los da... no importa No importa, perdón Bueno, ahora nos vemos Mi nombre es Rubén Alejandro